Ya estamos de regreso y con El Consumidor Joven y qué bueno que tú estás en sintonía con nosotros porque ahora te voy a presentar una de las candidatas, miren, yo no se supone que deba decir esto, pero es una de mis candidatas favoritas para el Miss República Dominicana Universo y hoy la traje para que tú también conozcas un poquito de ella y sepas cómo puedes apoyarla en caso de que también te guste el trabajo que vienes realizando. Te estoy hablando de Melisa Domínguez, bienvenida, buenos días. Gracias, bienvenida. Qué bueno que estás hoy con nosotros. Bienvenida a la conversación. Claro, claro. Melisa, tú estarás representando a Santo Domingo Este en el certamen de belleza más importante del país. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad? Wow, es un peso muy grande debido a que, bueno, en este caso represento al municipio Santo Domingo Este, que es el municipio cabecera de la provincia del Gran Santo Domingo. Realmente me siento súper feliz y orgullosa de poder representar a un municipio que es cuna histórica en nuestro país y para mí es demasiado emocionante porque es también conocer y dar a conocer, valga la redundancia, todos esos puntos turísticos que esa zona tiene para dar a la República Dominicana y a los extranjeros. Ya que lo menciona, ¿cuáles serían esos puntos más especiales o importantes que tú recomendarías visitar a una persona que no conozca la zona? Bien, el Faro Colón, o sea, es un museo emblemático que es súper hermoso, hermoso, y tiene mucha historia que podemos conocer. Al igual el Parque de los Tres Ojos, el Cachón de la Rubia, que no sé si tienes conocimiento de él, pero es un balneario de aguas cristalinas muy hermoso que se encuentra encima del río Sama, es muy interesante. Tú sabes que de esos puntos que tú has mencionado, yo no he visitado ninguno, así que yo no, muy mal por mí, qué bueno que lo mencionas de nuevo porque yo iré para allá a visitar. Claro, y también está el Monumento a la Caña, el Parque de los Tres Ojos, como te había dicho, y ahí más, pueden seguirme por las redes sociales a Melisa Domínguez C, y por ahí se enterarán de las zonas turísticas, de la cual me corresponde compartir con toda la comunidad. Excelente. Melisa, ¿qué edad tienes y cómo llegas a participar en el certamen? Sí, bueno, tengo 23 años de edad, estoy en los albores de mi vida, la verdad, y realmente fui al casting del Miss República Dominicana, que se estuvieron realizando, para mí fue una gran emoción, porque siempre lo había tenido en mi mapa de sueños, la verdad, y yo dije, se me presentó la oportunidad, todo como que fue encajando, encajando de poco a poco, y estoy súper feliz, mis compañeras son chicas talentosas y muy inteligentes por igual, y de verdad que feliz, es un ambiente donde Reina es muy ameno y lleno de concordia, y de verdad que me siento súper feliz y con altas expectativas, y la organización ha sido muy transparente y muy organizada con nosotros. Qué bien, Melisa, disculpa que te preguntara lo de la edad, pero yo sé que hay muchos televidentes que al igual que ellos están diciendo, pero ella es súper jovencita y mira cómo se maneja, la elegancia con la que se ve también, y eso también dice mucho de una reina de belleza. Melisa, tú hiciste hincapié cuando estabas hablando en que son muy inteligentes, tú participando en un reinado de belleza, no te da ese temor por la misma cultura que hay a nivel nacional, y no solo aquí, ¿verdad? Sabemos que en muchos lugares se ve este tema de que las reinas de belleza se les cataloga de una u otra forma. ¿Tú no crees que de algún modo u otro también te pudieran encasillar en eso? ¿Qué estás haciendo o trabajando para que no sea así? Mire, realmente, tanto el Miss República como el Miss Universo ha dado un giro de 180 grados, donde no se enfoca solamente en la belleza física, sino en la parte intelectual, que al fin y al cabo es lo que tiene más peso, la inteligencia que la belleza por sí sola. Entonces, nos están entrenando, preparando a nivel intelectual, a nivel ya también emocional. Excelente. Para desarrollar nuestras habilidades comunicativas, al igual estamos tomando una clase de oratoria, que eso encaja en lo que es la preparación intelectual y fogueo periodístico. Excelente. Mira, me encanta saber todo eso que están trabajando en conjunto, además de lo que por supuesto conlleva participar en este certamen de belleza. Melissa, ¿qué recomiendas tú a las chicas que te están viendo ahora y que en algún momento también tienen en su mapa de sueños, como tú mencionabas, un propósito como este, de participar en un reinado de belleza? Tirarse al agua, hablando coloquialmente. Siempre es bueno tomar riesgos. Yo entiendo que para eso vinimos a la vida, a cumplir nuestro propósito, a tomar riesgos, que a pesar de que el miedo nos invade en un momento, debemos de seguir hacia adelante, porque eso realmente es la valentía. O sea, yo ahora mismo puedo estar aquí conversando contigo, pero tal vez estoy un poco nerviosa, pero yo lo estoy haciendo. Es como la frase que andas rodando por ahí, si te da miedo, hazlo, pero con miedo. Hazlo, intenta, exacto, porque cuando cruzamos al otro lado del charco, ahí es que nos damos cuenta de verdad que pudimos hacerlo y que el miedo solamente es un sentimiento que, por decirlo así, el enemigo utiliza para quedarnos rezagados, estancados. Entonces, podemos hacerlos, chicas y chicos, de verdad que uno de los mensajes que quiero dejar es que tanto el hombre como la mujer, la belleza física no es lo importante, sino nuestra escala de valores y la formación integral que tengamos como persona, que yo creo que eso es lo que debe de... Deprimar. Deprimar, gracias. Debe deprimar en esta sociedad donde la mundanidad ha crecido y los valores han decrecido. Totalmente de acuerdo. Entonces, entiendo que ese es el punto, la piedra angular que debe reinar en nuestro ser interior. Excelente. Melissa, ustedes suelen relacionarse con causas sociales también. ¿Es tu caso? Sí, sí, tenemos que tener causas sociales. Realmente en Santo Domingo Este he trabajado con la Casa Niños de Luz, que es un hogar o una fundación que tiene que ver con niños discapacitados. Al igual, estoy trabajando con Children International. No sé si has escuchado esa organización que trabaja con los niños, tienen diversos objetivos y estamos trabajando con el objetivo de empoderados, con el objetivo de ahorro, tanto ahorro de recursos naturales como ahorro financiero. Excelente. Entonces, también dentro de ese proyecto tengo uno que se llama Educate, Razón y Construye, que invita a los jóvenes a formarse en valores, porque como estábamos, te dije anteriormente, la mundanidad ha permeado tanto en la mentalidad humana, que yo entiendo que hoy en día, mientras más reforcemos los valores, desde el nivel infantil, desde el nivel inicial, podemos tener un mejor país y construir desde la... Mejores ciudadanos. Melisa, ¿cómo la gente puede unirse a ese trabajo con la fundación y también a apoyarte en el certamen? Claro, pueden seguirme por las redes sociales, en Instagram, Melisa Dominguez C, y en Facebook, Melisa Dominguez Cuevas. En cuanto a la organización, bueno, estaré subiendo diversas dinámicas, que estaré haciendo con los chicos, y por ahí, cualquier, si viven en Santo Domingo Este, y entienden que yo puedo hacer una voz y una ayuda para llevar un mensaje, estoy dispuesta, siempre y cuando sea un mensaje de buena voluntad y que... Que sume. Que sume y que beneficie a todo el colectivo. Excelente. Melisa, ya estamos casi justo a un mes para el certamen, ¿cierto? Ya. Ay, ay, ay. Para mí, eso ya ayer, ya. Ahí mismo. ¿Cómo va la preparación? ¿Te sientes ya confiada y segura con todo lo que se ha trabajado? Estoy confiada, pero no segura, en el sentido de que todo puede pasar. Siempre trato de enfocarme y mejorar todos los días de mi vida, que cada día sea un día que yo dije, wow, di lo mejor de mí, di la de mi ya extra, pero ese es otro mensaje que quiero dar, que debemos enfocarnos en nosotros mismos para mejorar. No quiero que se escuche narcisista, pero debemos mejorar nosotros mismos para poder... Luego trabajar hacia afuera. Hacia afuera, exacto, pero en cuanto a competencia, la mejor competencia somos nosotros mismos. Aunque suene cliché, realmente es así. Cuando competimos con nosotros mismos, no nos enfocamos en los demás y no nos deformamos. No sé si me doy a entender. Entonces, a seguir trabajando, preparación intelectual, la preparación emocional, que también es muy importante, y Dios es el que da el veredicto final. Ay, Dios mío. A mí me encanta escucharla hablar. Melisa, de verdad, toda la suerte del mundo en el certamen. Amén, gracias. Yo sé que te va a ir muy bien por lo poco que he conversado contigo estos minutos aquí. Gracias. Y definitivamente, ustedes, yo sé que ya también la tienen de favorita. Santo Domingo, este es el municipio que estará representando en Miss República Dominicana Universo, que ya será el próximo 18 de agosto. El 18 de agosto en el Teatro Nacional. Así que, a apoyar a Melisa. ¿Vuelve, Melisa, a decirle a los televidentes tus redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir por Instagram, a Melisa Dominguez C, y en Facebook, Melisa Dominguez Cuevas. Ya lo saben, sigan en sintonía con el consumidor joven que apenas estamos empezando. Melisa, nueva vez. Todo el éxito del mundo. Gracias.